Los Riders TXR4 Viendo que tu peco macho Haciendo un backspin Pará, si no tenés la llave ¿Tenés la llave? Dentro, por atrás, por donde Está abierta atrás Por atrás Si no tenés la llave, ¿dónde prestamos la llave? Por la conector Por la conector ¿Tenés la llave? ¡Saga la fosa, la puta que se parió! ¡Saga la fosa, la puta que se parió! ¡Saga la fosa, la puta que se parió! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.